¡Suscríbete al canal! ¡Efectivamente hay rampa! Vale, vale, vaya velocidad que llevo, chaval ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Y estos autobuses aquí? ¡Lol, lol, 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 lol What the fuck? Mira los autobuses ahí, qué guapos Vale, chicos ¡Eh, eh! Me paso el punto Vale, tranquilo, tranquilo ¡Oh! Dime que lo puedo pillar ¡Va, lo tengo, chicos! Bendito Dios de los dioses de los santos Vale, chicos, he pillado el punto de milagro, eh He pillado el punto de maldito milagro, macho Ahí no te caigas Ahí no te caigas Vale Ok, chicos, vamos tercero Justamente esto que tenemos aquí delante es el primero y el segundo ¡Qué carrera más guay, tío! Y verás, ese salto me ha impactado muchísimo, eh Así con autobuses y todo Vale, a ver Por aquí Por allá Muy bien Con cuidadito Vale Vale, ya vamos Vamos en plan como si fuéramos hormiguitas, ¿sabes? En plan una detrás de otra Vale, a ver Ahora mismo estamos en una situación un tanto complicada Un tío está boca abajo y otro está marcha atrás, ¿sabes? Y yo soy el único que está puesto bien Vale, yo creo que la mejor opción Vale Ahí está Es que la gente desaparezca y me deja en mi camino A ver, chicos Bien, bien, bien Le metemos caña a esto Cuidado con no caerse por aquí Parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Ojo, ojo Ojo al salto Se viene lo épico Se viene lo épico Madre y me vaya rebufaco Que le acabo de meter a este hombre, chaval El tío creo que no llega, ¿eh? ¡Dani! ¡Oh! ¡Cómo he puesto el coche bien en el último momento, por favor! Efectivamente, chicos El tío se ha cayó dentro del agua Vale, bien, bien, bien ¿Sabéis por qué, no? Porque el tío va ¡Eh, eh, eh! What the fuck, what the fuck, what the fuck No me esperaba esto Vale, espérate A ver si el tío este me empuja Empújame, empújame, por favor No, tío, pero empújame más fuerte, macho A ver, chicos, a ver Creo que puedo llegar, efectivamente Ojo que me adelantan, tío Vale, este tío y yo tenemos una lucha bastante considerable Tranquilo porque le he caído a dos vueltas Vale, lo hacemos así Vale, acabamos de completar la primera vuelta Chicos, vamos a por la última ¿Quién ganará, el Pegasio Siris o el Ater? Hmm Hmm, hmm, hmm A ver, señor La cosa está tensa Tú lo sabes, yo lo sé Y todos lo sabemos O sea, todos Pero ¿dónde va este hombre? Que se come la gasolinera A ver, chicos, está tensa la cosa, ¿eh? Está tensa la cosa No quiero ir primero, tío Pasa, 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 pasa No, 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 pasa, 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 pasa No quiero ir primero O sea, es que Nada, tío Nada, es que no me lo puedo creer Dime que él también se ha caído, por Dios Dime que sí, por favor Es que no quiero ir primero por eso, chicos Porque Ahí el primero pierde mucha velocidad Vale, el tío se ha quedado ahí como quieto Vale, ha tenido que reaparecer No sé por qué Vale, pues Bueno, seguimos yendo segundo Porque el centor no está aquí delante del primero Vale, bien, bien, buenísimo Vale, 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 vale Venga, vale, chicos Buenísimo Dime que, dime que llego Dime que No, no me lo puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese toquecito? ¡Pum! Clavada, 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 clavada Vale, chicos, a ver Este tío es el primero Se supone A ver, con cuidado, tío Con cuidado, con cuidado Con cuidadito, con cuidadito Eso es, el tío se la pega y está Eso te pasa por no ir con cuidadito Vale, chicos Vamos primero, vamos primero Venga, venga Carrera increíble Esta carrera me está encantando, tío Muy, muy chula Además está súper empatada Vale, no, Dani Dani, 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 Dani Dani, Dani, Dani Que se te va la olla Dani, que se te va la olla Se me va la olla Se me va la olla Y al tío este también Vale, ahora mismo este tío es el primero Yo el segundo Pa' acá, chavalín Vale, vale Cuidado, no vais a ser que te comas el container Campeón Vale, lo malo es que no quiero ir primero, chicos De verdad Que si vas primero La velocidad reduce muchísimo Pero muchísimo No, me cago en mi pared Vale, chicos El tío va primero Por lo tanto, se supone Se supone Que la velocidad le tiene que reducir Vamos a intentar pillarle nosotros el rebufito, chicos Venga, venga, venga Venga, sí, que la jugada nos puede salir perfectamente, chicos Si no me caigo Ni hago ninguna cagada Vale, vale, vale Sí, sí, sí La jugada nos va a salir de 10 De 10, de 10 No, le he metido ahí un tortazo Que le va a dar impulso para llegar Al punto antes que yo Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Se pone muy tenso esto, eh No, tío A ver, faltan dos puntos de control No, ¿qué ha pasado? ¡Ojo! No me lo puedo creer Tío, esto es broma Esto es mentira, tío No, pero realmente me da igual O sea, ha sido un carrerote Ha sido un carrerote Hay que decirlo, chicos Me da igual haber ganado Pero, tío, a ver qué Me encantaría haber ganado Pero ha sido un carrerote Sinceramente me va a encantar Suscriptor ha jugado súper bien Súper limpio Súper guay todo Y se lo merecía O sea, se lo merecía el compañero Así es nada, chicos Pues esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Por favor, si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!